Mi nombre es Daniela Navarro González, reina central del Carnaval Gay de Barranquilla 2014. Mi nombre es Freddy Alejandro de la Cruz, soy el rey momo central de los carnavales gay de Barranquilla 2014. Yo fui nombrada por medio de la corporación, fue una cosa bastante reñida, fue una competencia bastante reñida, puesto que había bastantes chicas que eran opcionadas a ser reina del carnaval, yo fui la más opcionada porque cumplía todos los implementos para ser reina del carnaval y súper orgullosa de estar representando a mi comunidad LGTB. Para el rey momo es una doble experiencia, ya que yo fui rey momo cívico 2013 y este año el señor Jairo Polo Altamar y el señor Fabián Gómez me eligieron como el rey momo central 2014. Ha sido una experiencia fantástica, fenomenal, fabulosa. Bueno, es un evento organizado por la Corporación del Carnaval Gay, será izada de bandera y lectura del bando a la vez, tendremos la visita de la reina del carnaval de Barranquilla, la señorita Maki, y bueno, esperamos que sea un evento digno para toda Barranquilla y esperamos el acogimiento de todas las personas y todos están cordialmente invitados. Aquí los reyes presentes invitamos a todo el pueblo barranquillero, inclusive a toda Colombia, a que disfruten del carnaval de Barranquilla y que conozcan el carnaval gay, nuestros grandes desfiles que es arte, cultura y tradición. ¡Gracias!